Vamos a dar una canastita, es más una voluntad, más es un cariño para las compañeras, compañeros de los barrios, de las organizaciones. Sigan así juntos, sigan así luchando, sigamos adelante y con paciencia, con constancia, se va consiguiendo. Y si no se consigue, si yo no consigo, voy dejando un legado, voy dejando una escuela, porque para mí esto es una escuela. Yo no olvido al año viejo, porque me han dado las casas muy buenas, yo no olvido al año viejo.